En Pereira, estamos buscando la mejor tienda de café de la ciudad. Si tienes una tienda de café y comercializas café de alta calidad de los productores de Risaralda, anímate a participar. Informes en la sede del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Los pereiranos y un grupo de catadores escogerán la mejor tienda de café de la ciudad. Reto, Tienda Café Oro Pereira 2019 Bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Cafetero, el programa de los caficultores de Caldas y Risaralda, con toda la información del gremio y de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En esta oportunidad los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por el hermoso departamento de Risaralda. Bienvenidos. Gracias por ver el video. En una localidad multicultural como lo es Pueblo Rico, donde emergen diferentes etnias indígenas, afro y mestizos, podemos encontrar un café de alta calidad, con una muy joven producción, pero sobre todo con estándares de alta productividad. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido por este municipio. A 93 kilómetros de Pereira encontramos Pueblo Rico, un municipio que basa su economía en la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en los últimos años la caficultura ha venido ganando terreno. Su café de alta calidad se logra gracias a una mezcla de los vientos del Pacífico que terminan en las tierras del municipio, que está ubicado sobre la cordillera occidental. El turismo ecológico y el avistamiento de aves son muy fuertes en Pueblo Rico, que tiene además sitios como el Parque Nacional Natural Tatamá, la Cascada de la Vereda Samaria, el Jardín Botánico, el Parque Natural del Río Negro, entre otros. Llegó del departamento de Cauca, pero se enamoró del departamento de Risaralda, en especial de las tierras de Pueblo Rico. Los invitamos a que nos acompañen a ver la historia de Edgardo Restrepo, quien es nuestro caficultor de la semana. Edgardo Restrepo es un caficultor que llegó proveniente del Cauca, y que gracias a las recomendaciones del servicio de extensión, en solo tres años ha venido reinvirtiendo las ganancias de su empresa cafetera en el mejoramiento de los procesos y calidad de la producción de su café. Mi experiencia en el café es relativamente muy corta. Yo no tuve la fortuna de haber nacido en una zona muy cafetera. Nací en el departamento del Cauca, llegué a esta zona y cómo no contagiarse del olor, del sabor del café, cómo no contagiarse de las personas que te animan, de las zonas donde vas, donde siempre hay cultivos de café, cómo no contagiarse de los incentivos que te brinda la federación, los extensionistas que siempre están animándote a que, diciéndote que es un buen cultivo, es una buena forma de salir adelante, entonces este es el resultado. Empecé hace tres años, tenemos un lote de 2.300 matas, sembradas a doble eje, ya en plena producción. Tenemos este lote un poco más joven, ya con su primera cosecha pronto a llegar, y poco a poco queremos seguir adelante, queremos apostar por una caficultura sostenible, queremos ir de la mano siempre de los ingenieros, de los extensionistas, de la federación. En estos momentos que estamos ya prontos a tener la segunda cosecha de nuestro lote de mayor edad, hemos decidido administrar la finca de una manera diferente, somos conscientes de que la gente usualmente se queja de que el café no es productivo, pero ¿por qué no es productivo? Simplemente porque invertimos el producto de nuestra cosecha, no en la finca sino en otras cosas que en realidad podrían esperar o que no son perentorias en ese momento. Hemos decidido administrar nuestra finca de una forma diferente, así que hemos decidido que lo que produzca la finca vamos a invertirlo en la finca, queremos ver que la finca crezca cada día, queremos ver que el fruto de nuestro trabajo se vea reflejado. En estos momentos, por ejemplo, ya de la anterior cosecha, que era la primera y era relativamente poca, pudimos construir nuestro, que no es un beneficiario, es un laboratorio, porque le vamos a apostar, como dije antes, al café de calidad. Tenemos la cocina de la finca, la tenemos casi lista, y poco a poco vamos a irle invirtiendo, que esa cosecha que tenemos, que ese dinero que recojamos, cada que tenemos la posibilidad de hacer graneos o cosechas grandes, se vea reflejada en la finca, que se pueda mejorar, y eso nos va a animar un montón, eso va a hacer que poco a poco nos vamos dando cuenta de que sí sirve sembrar el café. Gracias a que Pueblo Rico crece cada vez con la producción de café de alta calidad, han emergido tiendas de café especial como Tatamás Press y Celestial Café, ellos son nuestros empresarios cafeteros. Nuestro primer empresario es William Martínez, propietario de Tatamás Express, un vehículo adaptado para venta de artículos de la región, como manillas y collares indígenas, y por supuesto, café de alta calidad. Bueno, Tatamás Express es una idea que nace de tres personas, que estamos mirando que el pueblo se está potencializando como un sitio turístico a nivel nacional e internacional, y tomando eso como la base, el turismo, decidimos hacer un montaje donde pudiéramos utilizar un recurso que ya estaba, que era la camioneta, una camioneta GMC modelo 53, y con ella adaptarla para empezar a vender productos propios del municipio, productos como la panela, el café, las artesanías chaquiras hechas por las indígenas de la región, además también por las artesanías como los bolsos de enfique, que también se hacen acá en el municipio de Pueblo Rico. Nosotros nos reunimos y empezamos a mirar las posibilidades y a potencializar este recurso que ya teníamos, con cada uno de los elementos que he mencionado, ¿cierto? Y así nos fuimos yendo, y en estos momentos ya los dos compañeros se retiraron, quedé solo con el negocio, y ya llevamos cuatro años acá en el municipio de Pueblo Rico trabajando con Tatamás Express. Karen Orozco es nuestra segunda empresaria cafetera, que con la idea de resaltar las raíces de la región, creó Café Celestial para generar toda una experiencia alrededor de una taza de café de alta calidad. Celestial Café surgió como una idea de promover la cultura del café para los habitantes del municipio de Pueblo Rico, que puedan acercarse a sus raíces, que puedan conocer lo que es un buen café, que puedan tomar un café como debe ser. Se llama Celestial Café porque predomina, en el local predomina el color azul, y adicional a eso también porque es el tipo de experiencia que queremos que las personas que visitan este lugar puedan disfrutar. Un café que se sienta celestial, que se sienta delicioso, que lo prueben y quieran regresar, y que sea una experiencia maravillosa para quienes lo toman. Como es un café de alta calidad, queremos que todos los habitantes y así también los visitantes a nuestro municipio puedan probarlo. Por eso los invitamos a que visiten Celestial Café y puedan degustar la mejor taza de café que van a encontrar. Para toda la gente, no solamente la gente del municipio de Pueblo Rico, sino la gente que nos llega de otras partes, tanto nacionales como extranjeros, pues los invitamos a que visiten Tatama Express, degusten de un muy buen tinto, de un café especial, buena música, o mirando imágenes, fotografías paisajísticas de las aves del municipio, en nuestro local. Bienvenidos serán siempre. Hoy les traigo una invitación a todos los jóvenes cafecultores entre los 18 y los 28 años de edad con ideas de negocio y emprendimientos innovadores a que se inscriban en Ideate Café. Así como lo oyen, Ideate Café, un programa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que busca a los jóvenes más pilos para que inscriban su idea de negocio o emprendimientos en el sector cafecultor y agro. ¡Anímese y participe! Las mejores propuestas tendrán la oportunidad de recibir apoyo y asesoría de expertos y como si fuera poco, participar en un espacio para compartir con otros jóvenes emprendedores del sector. Inscríbase en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros www.federaciondecafeteros.org o en su comité de cafeteros. ¡Se los dice el profesor Yarumu! ¡Y Ideate Café! El café es un producto que mejora notablemente nuestra capacidad mental. A continuación les contamos cómo y por qué nuestra sección Café y Salud. Los estudios realizados por el Dr. Carl Baitin en el Instituto Federal Suizo de Tecnología demuestran que el café mejora la estabilidad del rendimiento. Para los tomadores de café esto se traduce en un rendimiento más continuo y predecible durante periodos más largos, lo cual contrasta con la cantidad de errores que cometen los no tomadores de café durante el mismo periodo de tiempo, dando como resultado fuertes altibajos en lo que se refiere a la precisión. El Dr. Baitin realizó un estudio 48 hombres sanos, 8 hombres no tomaron nada, 8 100 mililitros de agua caliente y 16 tomaron 100 mililitros de agua al que se le habían añadido 300 miligramos de cafeína pura. Los resultados de este test evidenciaron el incremento en la regularidad del rendimiento luego del consumo de cafeína en este experimento. Se puede, por lo tanto, considerarse como un indicio del aumento de la fluidez y facilidad en el proceso de información repetitiva. Por eso, si va a tomar café, que sea de alta calidad. Producido en los departamentos de Caldas y Rizaralda. La venta de café a futuro, la venta inmediata y la venta en depósito son algunas de las herramientas para vender nuestro café. A continuación, nuestro compañero Javier Solís del municipio de Pueblo Rico nos explica estas importantes herramientas. Amigo caficultor, el día de hoy hablaremos sobre las cuatro herramientas que pone la Federación Nacional de Cafeteros para que usted pueda comercializar su café antes, durante y después de la cosecha. La herramienta de venta de café a futuro consiste en comercializar su café antes de la cosecha. ¿Cómo funciona? Usted conoce su finca, conoce sus costos de producción, lleva adecuadamente lo que son los registros de floración y usted establece y usted puede vender hasta el 50% de la producción de su finca. Participa a partir de 200 kilos. La segunda herramienta que hablaremos es venta de café inmediato. Esta es la que más se utiliza acá. El caficultor llega al almacén del café, llega con su café, lo lleva, se hace el respectivo análisis de calidad y se le liquida inmediatamente. La herramienta de venta de café a depósito consiste en que el caficultor después de hacerle el proceso a su café, ya después de haberlo tenido en la humedad adecuada del 10 al 11%, lo lleva al almacén del café para venderlo a depósito. ¿En qué consiste? En que le entrega el café a la fiel de la cooperativa y le dice que va a vender ese café a depósito. El caficultor a partir de ese momento tiene 90 días para ponerle precio a su café. La cuarta herramienta, la cuarta herramienta, venta de café precio piso, el caficultor paga una prima por la cual él decide vender su café al mínimo precio, en precios buenos. ¿Esperando qué? Esperando que haya mejores precios para él coger su café y liquidarlo cuando haya mejor precio. En caso de que el precio disminuya o baje, el caficultor ya está pagando una prima por la cual él decidió vender su café. Para eso es muy bueno que él tenga claro cuáles son sus costos de producción para él mirar cuál es el buen precio que le está ofertando en ese momento esa herramienta. Amigo caficultor, lo invito a que hable con su extensionista, acérquese a su comité de cafeteros más cercano, acérquese a la cooperativa, pregunte a profundidad por las cuatro herramientas de comercialización que tiene para vender su café y buscar mejor rentabilidad a la hora de vender su producto. Amigo caficultor, con recursos del gobierno y el Fondo Nacional del Café, se pone en marcha el programa de renovación de cafetales por 50.500 millones de pesos. Para acceder al beneficio debe estar activo en el SICA a diciembre 31 de 2019. Haber renovado mínimo 400 plantas por lote cafetero a partir del 1 de enero de 2019. A caficultores con hasta 5 hectáreas en café se les otorgará incentivo por renovación hasta por una hectárea en café. A caficultores con más de 5 hectáreas en café se les otorgará incentivo hasta por el 20% del área total en café. El lote antes de la renovación debe tener una edad igual o mayor a 54 meses. La renovación de cafetales es fundamental para que su empresa cafetera sea más productiva, competitiva y rentable. Para más información acérquese a su comité de cafeteros más cercano. Vigencia del programa hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar recursos. Juan Manuel Solarte, barista del municipio de Pueblo Rico nos tiene una invitación muy especial y es a tomar café de alta calidad del municipio de Pueblo Rico. Hola, mi nombre es Juan Manuel Solarte, soy barista y trabajo aquí en el municipio de Pueblo Rico. Los invito a todos a que vengan y se tomen una deliciosa taza de café que se caracteriza por notas ácidas. Bueno, cordialmente invitados todos. Amigo caficultor, ¿sabía usted que el Fondo Nacional del Café es administrado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y que gracias a esto los caficultores cuentan con la garantía de compra? Es decir, que pueden vender su café en cualquiera de las cooperativas de todo el país. Con esta información les entregamos nuestros indicadores económicos. Para el 15 de julio el café registró un precio de carga de 792 mil pesos. Para el 22 de julio presentó un aumento de 8 mil pesos, ubicándose en 800 mil pesos. Y para el 29 de julio tenemos un promedio de 798 mil 600 pesos de la carga de café. Continuamos con las principales noticias que se han movido esta semana en nuestras redes sociales en nuestra sección Noticias en Red. Estas son nuestras noticias en red. Se realizó una gira de conservación de suelo sobre manejo integrado de arbences, resistencia de pases y cosecha asistida en la vereda Río Grande de Quinchía. En el municipio de Apía estuvimos acompañando el Día del Campesino, entregando café de alta calidad a la población de la localidad. Participación de caficultores de Pereira en el Día de Campo, enfocado en el manejo de costos, actividad realizada en la sede del Comité de Cafeteros de Rizaralda. Recuerda que encuentras esta y más información en nuestras redes sociales. En Rizaralda estamos preparados para la cosecha cafetera. Con el plan Unidos por la cosecha cafetera, trabajaremos en llave por la rentabilidad de los caficultores. Para garantizar la seguridad a recolectores y productores de café. Con jornadas que dignifiquen la labor de los recolectores. Plan Unidos por la cosecha cafetera. A continuación las noticias más relevantes de las principales acciones del Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda. Entre ellas destacamos la calle del café en Santa Rosa de Cabal, la visita reciente de nuestro queridísimo profesor Yarumo y la capacitación en seguridad y salud en el trabajo. En Santa Rosa de Cabal se realizó la quinta versión de la calle del café, donde se promocionó el café de alta calidad del municipio y el departamento. Además se realizó la final del tercer campeonato departamental de catación. En esta quinta versión de la calle del café, la verdad es que nos sentimos muy complacidos por cómo ha transcurrido, cómo ha evolucionado la capacitación y la agricultura del departamento. Cómo ve uno de estos emprendedores que todos los días nos llaman, nos buscan para que los apoyemos, para que los acompañemos en estas iniciativas de darle valor agregado al café. La calle del café no solamente es un evento turístico, sino que también es un evento de promoción, de difusión del nuevo emprendimiento que está viviendo la agricultura en esta zona del país. En esta quinta versión de la calle del café, bien importante, hicimos un reconocimiento a esos emprendedores cafeteros de los quebrados y Santa Rosa de Cabal que han venido dándole valor agregado no solamente al café, sino a otros subproductos del café y es una manera de darle, digamos, palear la crisis de precios que tenemos. que igualmente en esta quinta versión de la calle del café estamos acercando a los consumidores con los productores, a los productores visibilizándoles, visibilizándolos ante la comunidad y a los consumidores educándolos para que consuman un café de alta calidad. La verdad, para nosotros es un honor, yo creo que eso es el esfuerzo que se ha venido haciendo mucho tiempo para posicionar el café de dos quebradas y el café de alta calidad. Sabemos la rentabilidad del café está en la tasa y por eso la apuesta ahorita tanto desde nuestra asociación pero también de los emprendimientos propios como jóvenes es tratar de hacer la caficultura rentable. para promover desde los niños el consumo de buena calidad del café de buena calidad tenemos también el tercer campeonato departamental de catación y tenemos 24 caficultores que le apuestan a la calidad del café en Santa Rosa dándole valor agregado y los invitamos a que prueben todos esos cafés. Este es un evento hecho para los santarrosanos y para todos los visitantes de los municipios y departamentos vecinos para hacerle un honor a la calidad del café de Santa Rosa de Cabal es la mejor oportunidad que pueden tener las organizaciones a ser parte de esta importante agrupación que no solamente les fortalece en el tema técnico sino también productivo empresarial es definitivamente un aliado importantísimo para las organizaciones cafeteras de Rizaral. Tengo una empresa de productos de belleza a base de café que se llama Cogevela también muy metidos en el tema ambiental entonces muy contentos por la participación en el campeonato y por los resultados mucho nervio porque realmente pararse ahí no es nada fácil había mucha gente y la presión del campeonato en sí es fuerte entonces no es nada fácil. mire qué tan importante estar hoy aquí en Santa Rosa en la quinta versión de la calle del café hace 8 ahora el 30 estuvimos en Apía en la primera versión de la calle del café qué tan importante dar a conocer nuestro café y un café de muy buena calidad y más adelante la vamos a hacer en otros municipios y qué tan importante hacerlo también en Pereira. El Comité de Cafeteros de Risaralda acompañó al profesor Yarumo durante el recorrido por el municipio de Santuario para conocer los programas de sostenibilidad que se han venido implementando en la zona. Bueno, este es un saludo muy especial de parte del profesor Yarumo para todas las familias de los espectaculares departamentos de Risaralda y de Caldas y les cuento que andamos en la microcuenca de la Esmeralda en el municipio de Santuario de Risaralda y qué estamos haciendo aquí pues grabando mis aventuras para contarle a Santuario a Risaralda a Caldas a Colombia y al resto del mundo la majestuosidad que está pasando acá. ¿Por qué razón? Porque son familias que no están queriendo hacer las cosas son familias que están haciendo las cosas y qué están haciendo pues conservando la biodiversidad los árboles el agua están produciendo café con calidad sostenible de verdad nuestra total admiración y agradecimiento por estos seres humanos que están haciendo por conservar este planeta por dejar un mejor planeta para nuestros hijos nietos tataranietos y usted qué está haciendo por conservar la biodiversidad por conservar nuestro hogar por conservar nuestro planeta. Acá en la microcuenca de la Esmeralda en el municipio de Santuario se viene desarrollando el proyecto construyendo un corredor de conservación en la zona cafetera colombiana con el apoyo y patrocinio del banco KfW alemán donde se desarrollan diferentes acciones entre ellas la implementación de herramientas de manejo del paisaje que es la siembra de árboles en arreglos forestales o en arborización de fincas o en los cauces de las quebradas buscando que se conserven los recursos naturales conservar la biodiversidad la bifauna conservar la calidad del agua A ver al inicio como en el 2014 iniciamos a arbolizar a hacer los corredores de conservación a que conecten con parques y ya ahora en este momento estamos en el proyecto de las aguas residuales que tratarla de que no ensucien la quebrada que caiga en agua limpia y ya la quebrada estamos en un proyecto que nos ayudó el comité de cafeteros con la tolva seca las canecas allá abajo que van las que procesan el agua y los pozos épticos en la sede condina del comité de cafeteros de risaralda se realizó una capacitación de seguridad y salud en el trabajo con todos los colaboradores del comité departamental de cafeteros de risaralda si aquí hay un importante evento hoy aquí en nuestra sede de condina estamos con el servicio de extensión y todos los trabajadores del comité departamental de cafeteros de risaralda llevando a cabo un taller de seguridad y salud en el trabajo tema muy importante y que tiene que ver con la disminución de los riesgos laborales primero y como nuestro servicio de extensión que atiende a los caficultores también implementa digamos todas estas medidas para minimizar los riesgos que tenemos en esta actividad día a día una jornada de trabajo maravillosa una mañana con todo el servicio de extensión desarrollando habilidades para que puedan desarrollar sus actividades laborales de manera segura y que sin duda se convierten en un insumo para compartirlo con todos los caficultores y hacer de la finca cafetera un lugar de trabajo seguro del 1 al 4 de agosto encuentra en el centro comercial Pereira Plaza una nueva versión de la feria del café degusta café de alta calidad presentaciones artísticas y productos relacionados con la producción de café del 1 al 4 de agosto en el centro comercial Pereira Plaza la feria del café como siempre es un placer hacer este recorrido por la caficultura de Risaralda con todos ustedes recuerden que estas y muchas más noticias las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram nos vemos en una próxima emisión de Magazine Cafetera con la Gracias por ver el video.